Ustedes saben que acá en Tercer Tiempo le ponemos toda la garra, todo el rock and roll, toda la pasión y sobre todo, todo aquello que tiene que ver con lo verdadero. Lo verdadero es esta investigación que contábamos recién y transitábamos con Soledad Gori, esta invisibilidad de la mujer en la ciencia. Hay una investigación muy interesante que hizo de la mano de Cipec y conjuntamente L'Oreal y se presentó desde el 14º premio. Hace 14 años que L'Oreal barra UNESCO eligen a las mujeres para premiarlas en la ciencia. Actos que hemos ido todos los años, hermosísimos, hermosísimos, y las mujeres cuentan sus historias. Bueno, hoy vamos a hablar con una de las premiadas, con una de las premiadas que en el día de ayer la molesté tarde y me explicaba las diferencias de la ciencia. Y uno solamente está detrás de un micrófono, pero bueno, tenemos a la doctora Diana Capdevila, una de las ganadoras investigadoras del Instituto de Investigación Bioquímica de Buenos Aires, del Instituto L'Eloar, por su trabajo. Lo voy a leer textual, porque, digamos, es complicado. Sensores libres de células para la detección rápida de metales pesados en agua para la cuenca Matanza-Riachuelo. A través de ese proyecto se busca poner a prueba un método de evaluación rápida, económica, de la calidad del agua, aplicándolo al agua disponible para uso y consumo humano, en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde habita el 15% de la población argentina. Bueno, mientras uno boludea por ahí, hay personas que hacen cosas importantes. Entre ellos, por supuesto, las personas que se dedican a la ciencia, y las mujeres aún más. Hola, Diana, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan. Todo bien, muy contenta de estar acá en el programa. Bueno, gracias, Diana, por estar. Un placer. Ayer ella me explicaba con lujos de detalle. Pero bueno, para ponerlo en criollo, ¿qué encontraste en la cuenca Matanza-Riachuelo? Bueno, yo en la cuenca Matanza-Riachuelo recién empiezo a trabajar en el marco de este proyecto. Pero lo que nosotros veníamos haciendo es tratar de tener estos dispositivos que permitan medir de manera sencilla y económica los contaminantes en agua, tanto de consumo como de uso. La de consumo es la que te vas a tomar, la de uso es la que tocas o usas para algunas cosas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es generar dispositivos que sean fáciles de medir. Hoy, si querés medir contaminantes metálicos en agua, o sea, metales pesados que en la cuenca todavía aparecen como el plomo, lo que pasa es que tenés que usar un equipo de cientos de miles de dólares, y además personal capacitado y un laboratorio específicamente destinado a medir estos contaminantes. Nuestro dispositivo permite medir esto de manera mucho más sencilla y mucho más económica. Simplemente con una gota del agua que te interesa medir, la pones en un tubo, en un dispositivo que es simplemente una cajita negra con una lamparita, y si aparece una luz verde, el agua tiene residencia de un contaminante, o de ese contaminante en particular, por encima de lo que dice la normativa. Entonces, ese agua no deberías usarla. Esa es la principal ventaja de nuestro dispositivo. El punto es que el dispositivo no es algo que haya sucedido así en un rapto de inspiración de alguien, sino que es el resultado de un proyecto en el que venimos colaborando hace al menos dos años, y es la confluencia de lo que yo venía trabajando desde hace seis años, y lo que trabajó otro grupo. Yo trabajaba en cómo las moléculas que sensan estrés en las bacterias funcionan, las bacterias tienen una manera de resistir a las situaciones de estrés, y para eso tienen ciertas moléculas que se prenden o se apagan, dependiendo si hay o no estrés. Justamente es este estrés lo que nosotros después medimos como contaminantes en agua. Y otro grupo de trabajo que trabajaba en medidas en agua. Entonces, de la confluencia de esas dos líneas de investigación surge este dispositivo, que se llama Rosalín, que de alguna manera viene a resolver este problema que tenemos en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde hay un montón de gente, la mayoría de la gente no sabe bien en qué situación está el agua que buce y consume, hay una institución pública que tiene la responsabilidad de medir esto, pero esta institución tiene 700 personas y hay en la cuenca el 15% de la población argentina. Entonces, tener estrategias más baratas y más rápidas para medir, que impliquen traer otros actores especiales... ¿Cómo llegaría? Estamos hablando con la doctora Capdevila, que justamente es uno de los premios de L'Oreal Unesco hace días nada más, que recibió además un importe importante como para poder seguir investigando. Ahora, esto que vos investigaste, Dayana, ¿cómo le llega a la gente? En principio, en esta primera etapa del proyecto, lo que queremos es trabajar con esta institución, que es ACUMAR, que es la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, que viene midiendo. Y ver si efectivamente podemos usar nuestros sensores y tener resultados favorables, a saber que funcionan y empezar a validarlos. El objetivo último sería, una vez terminada la validación, poder distribuir esto, ya más ampliamente, a los habitantes de la cuenca, porque esto, como te decía, es muy sencillo de usar. Entonces, en principio, podríamos usar otros actores sociales para tener alertas de dónde hay contaminantes y eso ayude a ir resolviendo la presencia de los contaminantes. Porque en todo lo que es la Cuenca Matanza-Riachuelo hay un porcentaje muy alto de población infantil, y con lo cual es un porcentaje de población infantil en donde tiene el denominador común de todas las enfermedades infectocontagiosas, todas, diarrea, todo lo que te puedas imaginar. Absolutamente. Y ese es uno de los horizontes en los que queremos ir también. Ahora, los sensores miden exclusivamente contaminantes químicos, no contaminantes biológicos. En general, las diarregas y las enfermedades infecciosas vienen por contaminantes biológicos en el agua de consumo, bacterias o virus. ¿De dónde vienen estos contaminantes químicos? ¿De dónde vienen? ¿Puede ser de las industrias que están alrededor? Claro. Una fuente de contaminación son los vertidos, lo que se llama vertidos fuera de norma. Que haya empresas que tiren contaminantes al río y que claramente no estén siguiendo la normativa. Esa es una opción. El otro problema que tiene la Cuenca es que hay mucho relleno sanitario. Entonces, cada vez que hay crecidas en el río, ese relleno sanitario, que muchas veces tiene, por ejemplo, mucho plomo, porque antes las pinturas tenían plomo, entonces ese relleno sanitario ahora está lleno de plomo. Cada vez que llega el río hasta ahí, la Cuenca se llena de plomo. Claro. Y eso es esporádico. Entonces, está muy bueno tener algo que te alerte que eso pasó y tomar medidas para que los habitantes de la Cuenca no consuman ese agua ni estén en contacto con ella. Estábamos hablando con la doctora Diana Capdevila, que fue parte de esta investigación también. Y fue parte también de la investigación de CPEC. Entonces, yo le quiero preguntar a la doctora Diana Capdevila, que mientras nosotros estamos boludeando por ahí, ella se fija de qué manera el agua de la Cuenca Riachuelo puede llegar a ser, digamos así, ¿puedo decir potable? Bueno, sí, potable está bien para el agua de consumo. Sí, absolutamente. Bueno, yo se lo pongo en criollo, obvio. ¿Qué estereotipo recibió en su carrera? ¿Cómo? ¿Qué estereotipo recibió en su carrera? ¿Cómo van a afectar los estereotipos masculinos que tenemos hoy en ciencia en la carrera? Y la realidad es que es algo que cuesta, ¿no? Nos cuesta como mujeres darnos cuenta cómo ser mujer nos excluye de espacios. Tenés como que revisarlo. Como que la respuesta intuitiva es, no, a mí no me afectó tanto, gané un premio, soy investigadora. O sea, pero cuando empezás a ir más finito, te das cuenta de que hay un montón de situaciones en las que te sentiste fuera de lugar. O que te hicieron sentir fuera de lugar. Un ejemplo, cuéntanos. ¿Cómo? Un ejemplo, cuéntanos. Bueno, un ejemplo que me pasa seguido es que yo soy una persona bastante ambiciosa. Como que me propongo cosas alocadas y después algunas las consigo, otras no. Y cuando cuento eso, y hay muchos científicos ambiciosos. Los científicos en general somos gente bastante ambiciosa. Y cuando cuento esto, quizás yo cuento algo y alguien me dice, no, pero, digamos, empezá a ajustar tus expectativas porque eso probablemente no se dé. Y después hay un varón al lado mío contando la misma historia y le dice, che, qué bien, qué bien que seas tan ambicioso. Y es como, che, pero pucha. Y, nada, es una cuestión, creo que la que nos afecta mucho a las mujeres es la visibilidad. Como que en general siempre estamos pendientes de los logros de los varones en ciencia. Y los logros de las mujeres en ciencia quedan teñidos por una especie de, como si fuera ciencia de segunda en algún sentido. Como, ah, bueno, pero con un tono condescendiente. Y eso es una de las cosas que ataca este premio. Visibilizar que efectivamente las mujeres hacemos ciencia de muchísima calidad. Y que no tiene, que nuestra ciencia no es de segunda por el hecho de ser mujeres. Eso creo que es una cosa que consigue el premio y que consiguió desde el comienzo, ¿no? Este premio se da desde el 2007 en Argentina. Hace 14. Perdón. Hace 14 años. Claro. Y la realidad es que yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la carrera, había muy pocas profesoras en el departamento de química mujeres. Y estaba esa duda, quizás inconsciente, de si yo iba a poder, si mis compañeras mujeres íbamos a poder. Y la realidad es que el premio a L'Oreal, al menos desde el diario, desde lo que me decía mi abuela, cambió mucho el discurso. Al menos una vez al año estamos teniendo esta conversación. Vos y yo y todos tus oyentes ven que hay científicas mujeres haciendo cosas que están buenas. Y eso, la realidad es que hay que hacer un esfuerzo, digamos, no sales solo. Y la verdad que estoy muy agradecida porque existe el premio. Para despedirte, Dayana, ¿la política pública crees que además de quedarse en la investigación o ponerlo, hay que ponerlo en actos, es decir, licencias para padres más extensas, aperturas de concursos para mujeres, sobre todo equiparación salarial? A ver, la realidad es que esa es una cosa clave. Los salarios, en ciencia uno piensa que no hay brecha salarial porque en principio los salarios están fijados por CONICET. No es que un varón tiene chance de ganar más. Pero eso es una verdad con trampa. ¿Por qué? Porque los varones tienen muchas más chances de promoción. Las promociones en la escala de CONICET se traducen en aumentos salariales. Como las mujeres nos promocionamos en promedio muchísimo menos, por diversas razones, en parte porque accedemos a menos subsidios, tenemos en promedio salarios significativamente menores. Y eso hace que sea un problema grave ser mujer en ciencia porque difícilmente puedas mantener una familia con tu salario. Porque además los salarios en CONICET, tanto para varones como para mujeres, en este momento están en una situación de mucho... O sea, durante los últimos 10 años bajaron sistemáticamente los salarios. Entonces, en este momento es un grave problema con una mujer con intenciones de dedicarse a la ciencia, saber que va a vivir cerca del límite de pobreza. ¡Papá! ¡Bien! Eso es un problema grave que tenemos hoy. Por otro lado... Perdón. No, te escuchaba. Para despedirte, decime, me gustaría que puedas cerrar y que cierres vos la nota y que digas qué significó para vos este año tan complejo, tan distinto, en donde hace poquitos días nos decían no hay presupuesto para la ciencia, hace nueve meses, y hoy hay un ministerio. ¿Qué sentís en este año? ¿La ciencia tuvo un lugar de mayor protagonismo? Yo creo que estamos todos muy esperanzados. La ciencia efectivamente tiene un protagonismo muy alto en el contexto de COVID. Todos estamos tratando de aprender cómo funcionan los virus y cómo afectan las células. Eso es increíble. Y creo que tenemos mucha esperanza todavía y creo que todavía hay cambios que necesitamos con urgencia. Y la ciencia no es, obviamente, exclusiva en ese sentido. Hay muchos otros campos del Estado que necesitan cambios con urgencia y estamos esperando que sucedan. Y creo que estamos todos con mucha expectativa. Y este premio para mi grupo de trabajo, que empezó hace un poco más de un año, es un empuje enorme de pensar que se puede. Y esperamos que las cosas se vayan mejorando. Yo creo que este año nos puso a prueba a todos y esperemos que el año que viene nos encuentre mejor. Diana Capdevila, la doctora Diana Capdevila, que se ocupa de esas cosas, ¿no? Que la cuenca Matanza-Riachuelo pueda tener un porcentaje importante de su río, que sea potable, porque hay 15% de la población vive ahí. Y sobre todo las infancias. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos.